¡Suscríbete! 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 ¡Beme, cabrón! Esta vida es un fuego, tú no sentiste jugar Acabaste en la bebida, nunca podrás escapar No podrás, no, no podrás la ayuda jamás 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 No podrás, no, no podrás la ayuda jamás, la ayuda jamás No podrás, no podrás la ayuda jamás No podrás la ayuda jamás No podrás laязro y la juga Leclocal sharper vez Vento agido en un montón de la habitación Ahora nada tiene color Solo tinieblas a su alrededor Como se dibuja la desesperación Se lo pensó mucho, no tiene valor Le cuesta tomar esa decisión El mundo está loco, tal es la razón Que vean que aún se puede morir de amor La grima es en los ojos, abre el balcón Mira hacia abajo, desaparece el temor Sabe que nunca volverás a favor Hecha morir de mejor, es la única solución Mientras va a morir aire, de un restaurador Dentro de las dos de amor Esperado el río, grabó el corazón Una sonrisa, luchar por mi sangre No siempre junto a su amor Sabe que nunca volverá a su amor No siempre junto a su amor No siempre junto a su amor No siempre junto a su amor Uyé Esos te dicen lo que debes hacer Y si no lo haces te quieren joder De nada en verte, arruin y gran Pero contigo no lo conseguirán Serás, serás, perseguido, ahora quieran, que estés perdido. Serás, serás, perseguido, ahora quieran, que estés perdido. Serás, serás, perseguido, ahora quieran, que estés perdido. Ahora quieran, que estés perdido, ni la mierda. Serás, serás, perseguido, ahora quieran, que estés perdido. Serás, serás, perseguido, ahora quieran, que estés perdido. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.